Nosotros estamos hablando ahora de la propuesta de segmentación, en el cual la buena noticia es que hay 65.000 usuarios que ya están dentro del sistema nacional. El resto de nuestros clientes tienen que entrar en la página, tienen que rellenar el formulario y tienen que seguir su trámite a través también de la web que se llama Mi Argentina. Ahora, la gente de mala fe y que habla que el gobernador anunció o decretó un aumento, el gobernador no puede decretar aumento de energía, decreta la Secretaría de Energía de la Nación. Y esto fue a través, porque está acá la documentación, a través de la resolución número 405, que fue un aumento del 22%, pero para toda la República Argentina, que es la reprogramación de operación y despacho de carga y cálculos de precios. Eso se hace en forma trimestral, lo hace el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, del cual depende la Secretaría de Energía de la Nación y que se aplica en toda la República Argentina. Toda la República Argentina tiene esta resolución, que es la 405. O sea, nosotros desmentimos totalmente porque nosotros estamos en contra de los aumentos de energía, estamos totalmente en contra de este tipo de aumentos, pero bueno, tenemos que hacer caso a las resoluciones nacionales, en el cual nosotros podemos exhibir con mucho orgullo, como decimos nosotros, que tenemos el precio del kilovatio más barato de la República Argentina si quiere usted. O sea, nuestro precio es competitivo, nuestros precios están acorde a nuestro salario, hay que entrar porque es muy fácil entrar en cada cuadro tarifario de cada distribuidor de la República Argentina y ver los precios de los kilovatios que tienen Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, etc. Nosotros estamos muy por debajo de los valores de los kilovatios que las demás distribuidoras ofrecen a sus clientes.